Estad perdido, es tanto el nube, están tapando un conjunto para su, están perdido, es tanto el nube, están loçando un conjunto para su, Y así no bailes de amor, están también fabriqueros a una capul. y 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 así suena su amigo Bertín Guerreño Junior Voy a cantar un corrido para un gallito muy fino Del estado de guerrero del rancho Tusclas fue villas De allí es Macario Delgado Su piensa fue muy bonita En la Baja California En el Merito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marcha de sangre Buena familia que carga Lo miran en Ensenada Chindo Arpilo Valentini Francisco Villa Colonia Mucho dinero hay que gastar Con una super del once El muchacho que se carga Y vámonos curvo del arte viejo ¡No se acuite! ¡Curo delgado marcha! Que hago mucho cariño para toda mi gente del Potrero de Amial Que nos desampan la cinta que radica allá en la Unión Americana ¡Ánimo bien! El celular que asolando En la barca está llamando Y un ganchero aquí del año En la barca está llamando Por allá en San Isidro Por ahí se cruza por rato Ya me voy, ya me despido Para los ángeles voy Ay, me espera mi familia Que les tengo mucho amor Ellos son lo primordial La razón por la que soy De aquí les mando un saludo A los que están en la cárcel Esa venta del Sisi Del condado de San Diego Vieran que bien da recuerdo A Kierro y su prisionero En la barca california En el perrito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marcha de sangre Buena familia que carga Y así suena su copa Martín Carreño Jr. El Comando 20 ¡Eso! Bueno pues ahí están Los temas originales del Grupo Comando